Oh Señor, gracias te amas, oh Rey Pagaste sus pecados en la cruz del Calvario Aleluya, Señor Te cantamos, Padre, con todo el corazón Sí, Espíritu Santo Porque en ti hay salvación, porque en ti hay vida eterna Hermano y hermana, oiga lo que diste este canto Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Pero hay Pero hay El hombre que no se arrepiente Desierto, desierto Desierto, desierto Se quedará Viene mi Jesús Aleluya Aleluya Viene mi Jesús Viene a levantar A los cristianos A los cristianos Que guardo la fe Viene mi Jesús Viene a levantar A los cristianos A los cristianos Que guarda la fe En una nube se levantará A los cristianos A los cristianos Que guarda la fe En una nube se levantará A los cristianos A los cristianos Que guarde la fe Cuando van en una nube yo Que guarda la fe Que guarda la fe Viene a levantar A los cristianos Dode Dee A los cristianos Debe 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!